Hola gente, bienvenidos a un episodio más. En esta ocasión vamos a ver cómo se vive un partido de la selección de Costa Rica aquí en San José. Vean este escenario, súper caliente. Aquí Costa Rica siempre uno de los puntos más altos es cuando juega contra México o contra Estados Unidos. Hoy es un partido contra Honduras, sin embargo el ambiente está bastante festivo ya que de ganar o empatar este partido estaría clasificando al Mundial de Rusia 2018. Así que esperamos hoy ese gane o ese empate y vamos a ver qué pasa. Pero vamos a describir lo que sucede en un partido de la selección. Este es un mar de gente esperando la clasificación ya Rusia. Ya estamos haciendo la fila aquí para la entrada. Acompañado de Mariela y de Karol. Mari, ¿cómo vamos a quedar hoy? 2-0. 2-0 igual. Pero ya suena el himno nacional de Costa Rica. Voy un poco tarde porque a mi prima se le olvidó que no podía ingresar con bolsos, que son parte de las normas de seguridad en este estadio. No se puede ingresar con bolsos. Así que me tocó a mi correr para ir a dejar el bolso del carro. Pero no importa. Aquí vamos, aquí vamos. ¡Vamos L! ¡Agarrense! 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 Ya va a terminar el primer tiempo y sigue cero por cero el marcador. De verdad que la gente en Costa Rica lo sufre intensamente. Lo disfruta y lo sufre a la vez. Porque bueno, aquí que no ha habido goles, la gente está como llorando, sufriendo, gritando. Así como haga un gol ya, por favor. Bueno, ya terminó el primer tiempo, cero por cero. De verdad que la gente lo disfruta. Muy apasionado de todo el mundo, hasta que retumba este estadio en cada jugada. Estamos con uno de los grandes aficionados que tiene esta selección. ¿Cuál es tu nombre? Ernesto Zumbado. Joseph Imbarabonet. Gaby Guerra. ¿Vienes desde Honduras o vi en Costa Rica? No. Sí, venimos de Honduras. Ariani. Ariani. Alejandro. Alessandro. Alejandro, ¿cómo ha vivido usted la intensidad de este partido? ¿Lo ve movido, con buen juego o lo ve por el contrario, lento? No, no, está lento, está lento. Tiene que poner el machillo, a ver, eso no se puede perder. Nos gustaría que hubiera sido mejor, que hubiéramos salido con un gane en el primer tiempo. Bueno, esperamos que en el segundo sea mejor. Pues está bien reñido todo. Esperamos ganar. Con muchas posibilidades de ganar. ¿Lo ven con posibilidades para Honduras? Hemos controlado bastante partidos. No, no, era de esperar que un Honduras con Jorge Luis Pinto nos conoce a la perfección, ¿verdad? Honduras ha venido a pararse bien. ¿Cuál es el pronóstico? ¿Qué dan? Yo creo que un 2-0. Ganamos. Espero que un 2-0. 2-0. 1-1. Dábamos 2-0, pero ahora 1-0. 1-0 ganando Honduras. Ok. Yo creo que ganamos, confío en Oscar Ramírez, ¿verdad? Y creo que se va a replantear el partido y espero un mínimo 1-0. ¿Vos qué opinas? ¿Cuánto queda? 3-0. 3-0. ¿Gana Costa Rica? Sí, claro. Sí. ¿Y ganamos para dónde van de aquí? ¿A celebrar a dónde? A celebrar donde vaya a celebrar toda la gente. A la fuente. Ya, y de una, una fuente, como siempre. Uf, a la fuente. Ese es el lugar principal, ¿verdad, Pagina? A celebrar. A donde sea. Sí. Eso es lo de menos. Donde lo lleve la corriente de gente. Donde lo lleve la corriente. Ya. Y si pasamos a Rusia, ¿ya tienen boleto comprado? Vamos a empezar a planear. Sí. ¿Sí lo tienen entre los planes? Vamos a ver, esa es la fe. No, todavía no, pero estamos haciendo números a irnos para Rusia. Vamos a ver. Vamos a ver, hay mucho trabajo, pero vamos a ver qué pasa. Bueno, ya vemos que la gente está considerando seriamente irse a Rusia si clasificamos. La gente aquí muy disgustada. Todos se ve en una esperanza de irse a celebrar hoy ya el pase a Rusia. Pero están desanimados, están abandonando el estadio. Ronda igualas. Taquito para Braia Luis. Quinta uno para ella. Quinta el segundo, por la derecha va a sustentar. Y del centro, Quinta igualaria para aquí. Cabezazo, boom. Bueno, esto está de lujo. Y ahora sí la gente consiguió lo que vino a buscar. Estaban buscando el pase a Rusia. Y pues meta conseguida. La euforia es más que evidente. Fue un partido muy sufrido. Pero la gente ahora ya no recuerda nada del sufrimiento. Y solamente se dedica a celebrar. Están emocionadísimos, felices. Esto es insuperable. Aquí hay que venir a vivir esto. El estadio se vive como nunca. ¡LCL! ¡Rupert, contenta! La veo muy emocionada. ¿Cómo no vamos a estar emocionados? ¡Ganamos! ¿Estamos en Rusia? ¡Estamos en Rusia! Bueno, la verdad que eso estuvo muy loco, muy movido. Muy feliz de haber estado aquí celebrando el pase de la CL a Rusia. La verdad que es un momento histórico, un momento muy lindo. Y la gente lo sufrió mucho. Pero al final valió la pena apagar la ensada. Haber venido desde lejos. Y al grito de sí se pudo. ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! Todo el mundo dice que va para la fuente de la hispanidad. Así que vamos a ir a ver qué tal el ambiente por allá. A ver si podemos llegar, que lo pongo en duda. Pero por lo menos vamos a pasar por el centro de San José. Y venimos al parque de Estrada a celebrar. Un montón de gente. Está de locos. Un montón de gente feliz de la clasificación. Así que vamos a seguirnos por aquí. Ya apreciaron ustedes todos los activados emocionales que tuvieron los aficionados en el estadio. Y no queda más que seguir celebrando. Nos vemos en Rusia. Hasta la vista. En Rusia. Nos vemos en el mundial. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!